Ya, ya. Amigos, estamos desde el 29 aniversario Club Arena Olimpia y me encuentro feliz, feliz porque estamos con una de las grandes figuras a nivel nacional de la lucha libre. En falta tener, no hay ningún problema, o bastante, no hay nada. Estamos en vivo a través de la multiplataforma digital de Mi Vida Lucha Libre con Rayman, señoras y señores. ¿Quién no conoce a Rayman? ¿Quién no conoce la trayectoria y el gran esfuerzo que ha hecho dentro de la lucha libre? Bueno, así es. ¿Qué tal, amigos? Un saludo a todos mis amigos de Mi Plataforma, Mi Vida es la Lucha Libre. Les habla el número uno de Guadalajara y de México, Rayman, el hijo del regalo de Jalisco. Aquí disfrutando del aniversario de la Olimpia. Rafa, un buen amigo, toda la gente, buenos amigos. Y, por supuesto, ¿por qué no tener al mejor luchador de Guadalajara? Así es. Y sabemos que tu esfuerzo, porque nos conocemos ya desde hace bastantes años, te ha costado. Ha costado que ofertes tu propia historia. Ha costado que ofertes tu propio concepto de lucha libre. Así es, así es. ¿Qué más me queda decir? El nombre del regalo de Jalisco es pesado, pero Rayman ha sabido sobrellevarlo y, por supuesto, más de la jerarquía de los Linares, por supuesto, la mejor y la única dinastía y la mejor leyenda que hay, la de los rayos de Jalisco. Así es. Definitivamente les vamos a pedir, y sabemos que lo hacen, porque la calidad se impone, que lo hacen, que sigan la trayectoria, que sigan las funciones donde se presenta Rayman, porque finalmente es un sello de calidad, es un sello de presencia y de buena lucha libre. Así es. A todos mis fans, a toda la gente que siga la legión, que siga a Rayman, los espero. Recuerden que la lucha libre se vive mejor en vivo. Eso lo dice Rayman. Así es. Yo los invito y le agradezco a este espacio, esta entrevista que hemos tenido con él. Los conocemos ya hace bastantes años. Y que sepa que mi vida, la lucha libre, es su casa. La lucha libre está hecha para hacer notas profesionales y, obviamente, con luchadores de la calidad de Rayman. Un saludo para toda la gente que me dio lucha libre. Así es. Recuerden, esta plataforma es especial. Es la única que sigue en lucha libre a nivel Jalisco. Eso me da satisfacción, me da gusto saber que sigue la trayectoria de un servidor, un personaje. Somos tocayos también. Así es. Los rayitos. Recuerden, mi vida en lucha libre plataforma. Así es. Seguimos en vivo y en directo.